Bueno, que bien, seguimos, seguimos en vivo, eh, por Cacuno veinticuatro punto cinco, señores, a los Focke Radio Show, agradecemos la sintonía de toda la gente que nos sigue por la web, a los Focke Music punto net, y Cacuno veinticuatro punto net, Santiago. Bueno, pedimos un aplauso caluroso a un nuevo talento, eh, que ha marcado una generación con su música, todo un fenómeno en las redes sociales, y en busca de un espacio, ¿Verdad? A nivel general de lo que es el movimiento de la música en República Dominicana, tenemos aquí a J. C. Anel Bula. Venga, los Focke Radio Show, que yo no sé por qué Sandy me deja siempre presentarlo al títame. Te fue, te fue. No, pero tú sabes que una de las cosas que a mí me da satisfacción es eh poder contar con jóvenes como él, con tanto talento, y con tanta intención de proyección. Sí. Qué bueno tener aquí en la cabina, mi hermano, y y qué bueno que estés aquí, ¿Verdad que sí? Gracias, gracias, primeramente buena noche, y gracias a los Focke por la oportunidad, por fin mi hijo. J. C. La Nébula. Eh, tus inicios. Nah, mi hermano, yo empecé de los doce, en la música, tengo veintidós años. Ah, gracias a Dios. Diez años, ¿No? A los doce me interesó la música. Te interesó. Y tu primera canción, eh, en qué año la grabaste? No me acuerdo bien, la primera, pues yo sé que la primera canción mía con calidad de tu día yo tenía quince años. Quince años. El rap, el rap en sus tiempos, tú sabes. Sí. Raperón. O sea, tus tus influencias han sido el rap, ¿No? Sí, siempre me ha gustado. ¿Cuál es artista? Tú sabes cuál era la fiebre de aquí en esos tiempos, compló, lápiz, esa gente. Tú sabes que nos ha llamado mucho la atención, el impacto que tú tienes en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y en YouTube, Sandy, un video, un ejemplo, que se jode el mundo. Ajá. Trescientas treinta y cinco mil visitas en una semana. Demasiado increíble. Estamos hablando también de que una canción, triste navidad, en un mes, setecientas diecinueve mil visitas, Sandy. Estamos hablando de que la canción sin compromiso, en dos meses, seiscientas dieciocho mil visitas. La canción, te extraño, el video oficial, tres meses, un millón doscientas sesenta y tres mil visitas. Grabó con Pablo Pide hace cinco meses, el José Adol, cuatrocientas mil visitas. Volaste, volaste una de las mejores que quédate con tu orgullo. Quédate con tu orgullo. Sí, uno de los mejores temas míos. Sí, hace cinco meses, casi tres millones de visitas, Sandy. Por Dios. Entonces, un artista que básicamente, ahora que empieza a tener una resonancia popular, porque tu fuerte ha sido las redes. Sí, sí, ahora mismo, gracias a Dios, estamos trabajando, tú sabes, ya para salir un poco lo que a la calle, estamos empezando a trabajar la emisora con con la ayuda de el jefe Sosa y Ángel. Sí. Pero ¿qué tú entiendes que que ha provocado este revuelo a nivel de redes sociales y que la gente te haya tenido tanta aceptación? Bueno, los nuevos talentos como yo, cuando no tenemos, tú sabes, la ayuda, lo que nos queda es una solución, hace buena música, calidad y letra, tú me entiendes, porque ya que tú no tienes papá usted en un sitio, por lo menos llégale a la gente con letra, que cuando la gente te escuche, diga, mierda. Y básicamente, entonces, tú creas una canción, le haces un video, económico, claro, porque estamos hablando de recursos limitados, pero mantiene la calidad, ¿verdad? Exacto. Exacto. De imagen y de vestuario. ¿Y qué haces tú? ¿Lo cuelgas en las redes? ¿Cómo la promocionas? Sencillamente, loco, por eso que yo digo que yo me estoy ganando la gente, porque yo te voy a ser sincero, yo tengo en Instagram un par de seguidores heavy, tú sabes. Sí. Yo agarro, hago mi video en YouTube, cuento con más de 150 mil suscriptores, gracias a Dios. Pero bien. Reales, reales, que tengo mi placa ya. Y nada, mi hermano, yo subo mi video a YouTube, lo publico en mi Instagram, mi Facebook, y gracias a Dios la gente le coge con Compartilo. Esa canción que se dejó del mundo en una semana se hizo viral, en Facebook la subí en un video primero, cogió casi 4 mil compartidas. Eso significa que la gente. La comparte. La comparte. El truco está en hacer música que la gente quiera compartir. Claro, exactamente. Y esos talentos que dicen y tienen el monstruo de que hay un bloqueo, explícame esa parte. No, yo te voy a ser sincero a lo que yo hace tiempo que entendí que la música es un negocio. Tú me entiendes. Yo camino con los pies sobre la tierra, yo soy de lo que entiendo que si yo no tengo para pagar por mi espacio, tengo que aguantarme. Sí. Yo no, yo no, yo no me ando fijando de que si hay bloqueo ni nada, tú me entiendes. Por ejemplo, por ejemplo, había mucha gente cuando tú publicaste la foto que yo venía para acá. Por fin, por fin, tú me entiendes. Lo estaban esperando y qué bueno que tú por fin me tomaste en cuenta, pero yo no, no tengo que estar ahí que ya lo fue que no me está tomando en cuenta que uno, yo me estoy tranquilo con eso. Ok. Y mira que hiciste algo que me hizo sentir un poco mal. ¿Cuál? Aprovechar que estoy aquí. ¿Qué yo hice? Ay Dios mío, cuidado. Hiciste, no, no, con respeto. Hiciste una, una encuesta en tu página de revelación del año. Sí, te dejé fuera, ¿verdad? Una encuesta donde yo entendía que yo cabía. Sí. Por la persona que se encontraban ahí. Sí. Pero tú sabes que va a ganar nene como quiera, ¿verdad? No, el nene se lo merece. Ok, está bien. Por lo menos, ¿verdad? Reconoció eso. Exacto. Malamu, el año que viene te incluyo, yo quiero. Entonces, trabajos, trabajos dos mil diecisiete. No, en el dos mil diecisiete, como te dije, vengo puesto para meterme más para la emisora, voy a hacer un poco los temas más de calle ahora. Ajá. Sin dejar el romantiqueo, que es lo que me está dando la fuerza. Ese es tu fuerte romantiqueo. Exacto, ese es el fuerte mío, pero ahora vengo a trabajar un poco más a la calle, porque ya queremos expandir la música. ¿Y en qué tú te inspiras? Tú estuve enamorado eternamente, porque para, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, tú sabes. Para tantas letras. Para, tú mismo componer tu música. Claro. Ok. Para tú componer Sandy, tú tienes que vivir sin estas cosas. Una musa, una musa. No, tú sabes, fue que que cuando Dios puso el talento, lo puso, yo me puedo inspirarte en algo que te pase a ti. Ajá. Algo que me haya pasado a mí. Sí, lo altita de que hacen, desde que hacen una canción de cuernos, Sandy, de infidelidad, puede decir que le pasó a mí. Sí, no, no, fue. A ningún altita de la peor acuerda. No, porque yo he hecho mi cancioncita, mía. Sí. Te lo puedo decir yo, claro, he hecho mis canciones mías. Ok. Y, y, entonces, cuando tú hablas de que vas a un poco más calle y eso, ¿a qué tú te refieres? Cómo te digo, tú sabes que yo hago una música muy fresita. Ajá. Pero yo también tengo, tengo en mi sangre, tengo lo que me gusta, que es el rap. Ok. Y ahora mismo tú sabes que hay un estilo de música que se consume mucho, que es el trap. Sí. Y yo, gracias a Dios, soy muy bueno en esa línea. Ajá. Ajá. Entonces, porque. ¿Te ha grabado tu trap? Claro. ¿Cuáles son los nombres? Tengo un trap que se llama Quieren Dame a mí. Ajá. Tiene un boom durísimo. Tengo otro que, bueno, Quédate con tu orgullo, yo también tiene un estilo de trap. Lo que pasa es que yo lo hago un poco diferente para poder rapear un poco encima. Sí. Oltase, eh, tú que te has dedicado a hacer música bonita, música y letra limpia, ¿qué tú opinas entonces de la letra explícita? No, lamentablemente, yo lo que opino es que eso es algo que no se va a cambiar porque hay un un tipo de público que exige eso. Por más que la gente, bueno, eso es lo que yo pienso, por más que la gente quieran decir, claro, el artista tiene que internacionalizarse, sabe hacer su música limpia también, pero yo digo que hay un tipo de público que. Pero la canción de la ocasión tiene explícita, creo, Sandy. Claro, claro. Y es el trap. Sí, es bien explícita. El trap, porque déjame acentuar el trap. El trap, el trap, el trap, el trap, el trap. Me llamó mi hermano tío ayer y que te oye. Trap. Trap. Dígala, tra. Trap. Hay trap. A nochecina. Sí, el trap, ¿no? La ocasión es el trap más difundido y más pegado a nivel mundial. Estamos hablando de más de 300 millones de visitas. Lu, ya me dijo a mí. ¿Cuánto? Que esa canción coge un millón de views diario el video en YouTube. Por canciones como esa tú debes de darte cuenta que por más que la gente quiera, es un estilo de música que nunca se va a dejar de consumir. Y un ejemplo que se esté diciendo mala palabra en el trap, que importa, antes se decía mala palabra en otro, en otro ritmo. En otro ritmo, ¿no? Hasta en el merengue, ¿verdad, Sandy? Claro, claro. Todo el tiempo. Y colaboraciones musicales con artistas así de renombre. Ahora mismo se están haciendo un par de meneos, pero siéndote sincero, yo siempre me he enfocado en mi proyecto. No soy de la persona que le anda atrás a nadie para grabar. Creo que por eso, por enfocarme tanto en mí, es que Dios me está bendiciendo y por lo menos día a día. ¿No crees tú que eso es algo como tonto? Que a lo mejor tú tócas la puerta de un artista y con la calidad que tú tienes, con la difusión y el público que tú tienes. No, porque yo te lo digo. ¿Por qué te estás, verdad, Sandy? Yo te lo digo porque yo le he tocado, güey. Ay, que tú le has tocado. Sabiendo que lo que es conmigo, tú sabes, han querido decir que cotizase, atento a una trayectoria. Sí, dame otro nombre ahí. No, yo no te voy a dar nombre. Vamos a identificarlo, ¿verdad, Sandy? No, no te vas a ver chimes. Porque los saqueadores a los foques, este movimiento. O sea, te has rebotado prácticamente. Sí, a todo el mundo le reboto. Dame dos nombres. Todavía tú teniendo tu calidad y saliendo con lo que es contigo, la gente mejor prefiere decir que eso es lo que un compra view. ¿Que compran view? Eso es lo que la gente prefiere decir, tú me entiendes. ¿Y te han catalogado de compra view? No, a mí me han catalogado. Por eso es que estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo, que todos los parís míos los grabo y los subo a YouTube, para que ellos vean cómo que yo los cojo. Pero la placa te la mando a YouTube también. Yo tengo mi placa de YouTube. Sube una foto a la gente, ¿pa qué? No, yo la subí. Que si la subí. Mira, entonces los shows, ¿qué target del público te contrata? ¿Te contrata para qué target del público cantar? A mí me contratan mucho en promociones, hacen muchos eventos conmigo y algo que me he fijado desde noviembre para acá es que en los shows que voy veo muchos hombres consumiendo mi música, ha vuelto loco conmigo. Ajá, ¿con cartulina en la mano? No, con cartulina no, con cartulina no. Pero cuando tuve un tigre… Atención, Bésiguan. Cuando tuve un tigre de galillado con tu música, mira esa música que yo tengo con Pablo Pido, una música que relata las realidades de la cara. Y eso es raro, señores, porque mírame, el público más igualado del mundo es el de la República Dominicana. Increíble. Se va a seguir ese Panchito. No, no, por eso te digo que… Ven, ven, para que te tire una foto, para que brille, para que brille. Oye, cuando estás cantando, Santiago, dale a Albertita. No, y algo que me ayudó a mí fue que yo le hice una vez un Dominican Remix a un trap de Chris Brown, que es una cosa de calle y eso me ayudó mucho también. Veo muchos tigres que les gusta eso. Sí. Por eso vengo ahora inclinándome un poco en esa ley. ¿Y no entiendes tú que puedes perder un público ya consolidado, ya con… si cambias la métrica, ¿no? No, porque, ¿qué te digo? La frescura nunca se va a acabar y no es que yo me voy a dejar y hacer lo que me gusta, lo que me da la fuerza. Tú me entiendes, pero simplemente dale calor a la calle de vez en cuando, que eso es bueno. Bueno, pues entonces, señores, J.C. La Nebula, fluyen las entrevistas, señores. Muy bien, bien. Él está preparado. Lento, hay que darle seguimiento a J.C. La Nebula, el real fenómeno de las redes sociales. Olvídense del mundo, es que está fulano y prensado, este es el que sabe el papá uva. Cuando dices el real fenómeno, o sea, que hay otros más por ahí que están apoyando. Este es el que… No, yo no conozco a otro. Yo conozco a este que está aquí seguido. Exacto. Por eso está ahí sentado hoy. Así que mucho apoyo para J.C. La Nebula, redes sociales y contactos. Me pueden contactar, arroba J.C. La Nebula, con la B corta, y los contactos son 829-775-558. Y el nombre de J.C. La Nebula, ¿de qué viene? No, eso es, tú sabes, J.C. es mi nombre, Julio César. Y Nebula, tú tienes que saber que es una jelga de barrio cuando tú le vas con presión a una gente. Y esa Nebula que tú me vienes a meter. Bueno, pues entonces, gracias J.C. La Nebula. Gracias. Esto es a los Poker Radio Show.